La niña llegó a la casa, está delante. La niña se escondió, está detrás. La niña entró en la casa, está dentro. La niña salió de la casa, está afuera. La niña subió a la casa, está encima. Ahora la niña bajó, está en el suelo y tiene los pies debajo de la casa. La niña está fuera de la casa, está enfrente. La niña está corriendo alrededor. Está delante de la casa. Está detrás de la casa. Está dentro de la casa. Está fuera de la casa. Está encima de la casa. Los pies están debajo de la casa. Está enfrente de la casa. Corre alrededor de la casa. La niña. El día de la casa. El día de la casa. El día de la casa. La niña. CC por Antarctica Films Argentina